Bueno, sus nombres reales son Abderrahim e Isabel, ¿vale? Aunque a él le gusta que le llamen Abderra. Todo tuyo, interrógales, eres el detective ahora para saber si son pareja o no. ¿Dónde fue vuestra primera cita? Vaya. ¿Lo dices tú? Dilo tú mejor. En un mirador de Vallecas. Anda. ¿En un mirador de Vallecas? ¿Pero tú no tienes pinta de ser de Vallecas? Soy de Vallecas. ¿Ah, sí? Sí. Pues entonces se ha metido la pata. Ah, sí. A ver, ¿cómo se llama el equipo de Vallecas? ¿Listo? ¿El equipo de Vallecas? ¿De fútbol? El rayo vallecano. Ah, pues sí que es de Vallecas. Pues tiene inteligencia, sí. ¿Lo sabe? Es que es de Vallecas. ¿Qué sabes? Estás haciendo como por y bueno, por y malo, ¿no? Sí, para engañar. Isabel. Dime. ¿Dónde celebraste su último cumpleaños? ¡Oh! Su último cumpleaños. Ya lo hemos pillado. Ya lo hemos pillado cien por cien. Esto es nada. En Vallecas. Esto es nada. Esto es nada. Pero déjame pensarlo. Es que hace mucho de eso. Si tú preguntas a tu chica y te quiere como es debido, ¿sabes dónde habéis celebrado el cumpleaños? Dices que no son parejas. No. ¿Y? No. ¿Y? No son parejas. Bueno, muchas gracias, chicos. Qué olfato tienes. Ha salido rápido, ¿eh? Vamos a tener que subir el nivel de dificultad, así que vamos con la siguiente pareja que son Maxibón Inglesias y Beyoncé CCC. Hola. Hola. Sus nombres son Sigrid y Mario. Sí, Mario. Y puedes preguntar lo que quieras. ¿Cómo estáis, cositas bonitas? Muy bien. ¿Tú qué tal? Pues mira, que estamos echando la tarde. A ver. Ahora está de poli bueno, ¿no? Muy bien. Sigrid. A ver. ¿Cuál es la mayor virtud de Mario? Pues lo constante que es y lo trabajador. Oh, qué tío, ¿eh, el Mario? ¿Y es que trabaja? Pues es modelo y está en tercero de carrera de derecho. Estos son pareja porque es verdad que tiene pinta de modelo él. Tiene pinta de... Tiene pinta de... Tiene pinta de... 100%. ¿Ya está? ¿Ya está? Dice que sí, Omar Montes. ¿Ha hablado Omar? Pues... Polín, qué rápido. Pero eso es... Correcto. ¡Pero bien! ¡Qué intuición! Mira, aquí tenemos una foto juntos, que los dos son guapísimos, pues tienen unas sesiones de fotos de modelo. Pues muchas gracias, chicos. Muchas gracias. ¡Has sido rápido! ¡Madre mía, qué máquina eres! ¡No! ¡No!